Comenzamos bien temprano, nos reunimos con el equipo de desarrollo social, con las asistentes y con distintos dispositivos que tenemos en el Partido de la Costa para acompañar a los vecinos en cada uno de los barrios. Y bueno, estuvimos conversando sobre cómo se vienen desarrollando las actividades y también en cómo ir alcanzando los desafíos, los sueños que los equipos que conforman desarrollo social se van planteando y que van viendo a medida que la comunidad se va desarrollando y va creciendo. Así que comenzamos bien temprano reunidos con ellos y bueno, hace minutos nomás acaba de finalizar la reunión con la Asociación de Fomento de San Bernardo, con algunos de sus miembros, con quienes también conversamos sobre la localidad. Bueno, se intensifica la agenda, ¿no? ¿Y qué tiene previsto en esta agenda de campaña electoral? Sí, básicamente son reuniones que llevamos adelante habitualmente. Yo conformo una secretaría que es de Relaciones Institucionales, con lo cual ya hace tiempo que venimos llevando adelante este tipo de reuniones. Quizás ahora con algún ingrediente que tiene que ver con plantear algunos sueños hacia futuro y el trabajo en conjunto de cara a lo que se viene. También quizás estas instituciones con las cuales antes charlábamos de otras cuestiones, ahora se plantea en la agenda de discusión algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, cuál es el punto de observación o cómo vamos a continuar con determinadas cosas o si van a continuar determinadas políticas, todo eso se plantea en las reuniones. Hoy tuvimos con la Asociación de Fomento de San Bernardo y ya charlábamos de cuestiones que hacen a la próxima temporada, cuestiones que hacen al próximo año, hablamos del nuevo acceso de San Bernardo, de las cuestiones que tienen que ver con las convenciones y los congresos, ellos me contaban que están finalizando una linda obra en la Asociación de Fomento, en donde es una sala para convenciones que la ponen a disposición sin duda del Partido de la Costa para estos nuevos desafíos que se vienen. También estuvimos hablando sobre el embellecimiento de la localidad, sobre la luminaria, sobre el asfalto, que en los próximos días ya estamos comenzando a resolver algunas cuestiones que tienen que ver con las calles de San Bernardo y también estuvimos hablando sobre, bueno, la Plaza del Sol y la Familia, un trabajo en conjunto que vamos a darnos con la institución y también estuvimos hablando sobre la Plaza Don Bosco, en donde, bueno, también estamos soñando con alguna modernización. Bueno, los temas que aparecen en general tienen que ver con esto que acaba de describir en todas las localidades o aparecen en otros temas? El Partido de la Costa ha crecido muy rápido, ¿no? Siempre suelo decir en las reuniones o en alguna entrevista que somos adolescentes y que estamos camino a la madurez, ¿no? El Partido de la Costa ha crecido en pocos años enormemente. Nosotros venimos llevando un proyecto de desarrollo en el Partido de la Costa que nos está dando muchísimos resultados y siempre aparecen nuevos desafíos, ¿no? Hoy ya discutimos cuestiones más quirúrgicas, cuestiones donde aguilamos más finitos sobre cómo ir mejorando en los servicios, cómo ir mejorando, por ejemplo, hoy hablábamos de la transitabilidad en verano de la localidad de San Bernardo, cómo ir mejorando las relaciones entre áreas, cómo ir mejorando el trabajo en conjunto entre la municipalidad, la institución, la municipalidad, los actores sociales, bueno, ya estamos discutiendo otras cuestiones en agenda y me parece que es sano, me parece que está bien, que es como una familia y estamos creciendo y nos estamos entendiendo y nos estamos planteando cuestiones a futuro que son muy interesantes. El Partido de la Costa está creciendo y ya está discutiendo otras cuestiones que la verdad nos hacen sentir orgullosos.